Buenas noches, ¿cómo les va? Llegó otro sábado a la noche con música, esto es música en casa por el canal de la ciudad y hoy si me acompañan nos vamos para Villa Martelli a escuchar un poco de reggae porque vamos a la casa de Petty, cantante de la legendaria banda Reading. ¿Cómo estás Petty? ¿Cómo andás? Mariana, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo muy bien, contentísima de que vuelvo a escuchar música y bueno, como ya se sabe, estamos todos escuchando y viendo música desde casa. ¿Cómo estás viviendo vos este momento de aislamiento social? Qué modalidad, qué difícil, qué difícil y lo vivo de diversas maneras porque uno siendo músico, yo acá estoy en mi estudio todo el día componiendo, haciendo cosas escuchando mucha música también, no solo componer y la verdad que la paso bien, me gusta, es lo que me apasiona, lo que me gusta hacer, pero más allá de eso me gusta también tocar en vivo, entonces los fines de semana como que uno se siente con ganas de salir, pero bueno, hay que cuidarse muchachos, así que no nos queda otra que por ahora esta modalidad de pantallas. Es verdad, a uno le falta algo el fin de semana a los músicos y a mucha gente vinculada a la música y a la cultura, pero bueno, tenemos que cuidarnos... No solo a los músicos tocando en vivo, sino a la gente que trabaja, ¿no? Alrededor de una banda o de productores, managers, asistentes y un montón de gente más. Exactamente, pero bueno, como bien decías vos, tenemos que cuidarnos y también tenemos que reconocer el privilegio de poder estar en nuestras casas bajo techo con un plato de comida, con salud, mientras hay gente que está en el frente de batalla y a ellos les queremos dedicar este programa. Peti, quería hacerte una pregunta, ustedes sacaron un disco ahí casi a fines de 2019, Un Mundo Mejor, un trabajo de estudio hermoso y que además está nominado a los Premios Gardel 2020. ¿Cómo están viviendo este momento de sacar un disco, nominación? ¿Y qué sienten? Todo y toda la banda, ¿no? Que te lo pregunto a vos porque sos el que estás acá. Es una caricia al alma que haya sido nominado el disco a los Premios Carlos Gardel, no lo esperábamos. Uno no hace música para competir, no es una competición la música, es una misión la música. Y el disco, la verdad que sí, nos representa muy bien, lo grabamos el año pasado y es un trabajo muy digno de la banda, ya te digo, nos representa muy bien, tiene mucho potencial el disco. Nos quedamos con ganas de presentarlo con esto de la pandemia también y estamos muy contentos con el laburo que se hizo, con la forma en que se trabajó, las canciones, las letras, etc. Es algo que nos llena. Y ya te digo, lo de los Premios, bueno, buenísimo. O sea, no lo esperábamos y está bueno. Estamos ahí ternados con otra gente y que son colegas que tocan hace mucho tiempo también, así que, adelante. Bueno, buenísimo. Muy herosos, aparte todos ahí en lo que es la terna, la categoría de álbum de reggae. Tantos algunos estuvieron acá, está el Baiano nominado con su disco que estuvo con nosotros. Bueno, muy fuerte eso, muy lindo. Hay bandas como Humanidad, por ejemplo, que sacaron su primer disco y son amigos de hace mucho tiempo y están ahí nominados con nosotros, está buenísimo. O sea, adelante. No importa quién lo gane, lo importante es que el reggae esta hora forma parte de una terna en un premio, cosa que antes no sucedía, ¿no? Insistimos tanto los que vinimos tocando reggae que hubo fechas en festivales que eran solo para reggae, ahora hay categorías en premios. Bueno, tenemos que seguir ahí con el reggae en español para adelante. Exactamente. Han hecho un gran trabajo de abrir el juego, de abrir los oídos al reggae en Argentina, lo sabemos, ya me contarás más. Me gustaría escuchar algunos de los temas del último disco para que podamos conocer algo hasta que puedan hacer alguna presentación oficial, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo así, obviamente no, es una banda de nueve personas y esto es solamente una guitarra y el cantante. Muy solapa, muy solapa. Muy de Fogón, muy de Fogón. Aclaramos que es versión de Fogón, pero la queremos escuchar. Bueno, a ver. No te debe dar igual Este mundo anda mal Donde el odio y la envidia solo avanzan Vale más lo material Ya no hay más humildad En el podio de un sistema que no tranza Hoy corazón descubrí Que siempre estuvo en mí La misión de seguir Intentando construir Un mundo mejor Un mundo mejor Para mí y para vos Soy el amo de mi fe De mi alma el capitán Hay mensajes que aún me mantienen vivo Ahora de qué lado estás Donde encuentras tu verdad Rastafara y sigue guiando mi camino Hoy corazón descubrí Que siempre estuvo en mí Que siempre estuvo en mí La misión de seguir Intentando construir Un mundo mejor Un mundo mejor Para mí y para vos Muy bien Algo así Me agrada, es hermoso el tema Me encantó Un mundo mejor Sé que es una versión de Fogón Pero ya se puede sentir algo Del sonido que hay ahí Y sobre todo de la letra ¿No? En donde Es un deseo Lo del mundo mejor Es un deseo Un mundo mejor Tal cual Quiero saber ¿Qué es para vos Un mundo mejor? Más allá de que algo contaste en la letra Me gustaría desarrollar este tema Sí, más allá del deseo De un mundo mejor Bueno, un mundo mejor Es el mundo donde no hay guerras Donde no hay hambre Donde no hay miseria Donde no hay armas Donde no hay políticos que mienten Donde Todas las grandes utopías ¿No? Que lamentablemente Hoy en día Las tenemos en el mundo Y Nuestro deseo es siempre Mejorarlo Siendo buena persona Desde uno Empezando desde uno Ese quizás es el Mensaje de la canción Del disco en sí El segundo tema del disco Abre con un discurso De Nelson Mandela Por ejemplo Que habla de la paz Este Que si querés Puedo tocarlo el tema ¿Me dejas? Dale, dale Sí, sí Sí, lo he escuchado Pido paz en el gueto Pido paz en el gueto Paz en la ciudad Paz en todas partes Necesitamos paz Pasan los siglos Todo sigue igual Digo los gobernantes Cuando van a escuchar El mundo en que vivimos Ya no puede esperar Pido paz No más guerras Un futuro crear Suena utopía Pero es realidad La gente pide a gritos Que vivamos en paz Vive y deja vivir Ya basta de violencia Y de destruir Tiren las armas Y pongan un fin La paz es el motivo Para poder seguir El mundo en que vivimos Ya no puede esperar Pido paz No más guerras Un futuro crear Suena utopía Pero es realidad La gente pide a gritos Que vivamos en paz Los niños de mañana Que se van a encontrar Si siguen destruyendo Toda la humanidad Pido paz en el gueto Pase en la ciudad Paz en todas partes Necesitamos paz Vive y deja vivir Ya basta de violencia Y de destruir Tiren las armas Y pongan un fin La paz es el motivo Para poder seguir Pido paz en el gueto Pase en la ciudad Pido paz Pido paz se llama eso Muchísimas gracias Cuanto necesitamos Un mensaje como este La verdad preciosa La letra también Me encantó la canción Y ¿Cómo nacieron Todas estas canciones De este disco? Un poco ya me contaste Pero ¿Cómo? ¿Cómo surgen? Todo este concepto Que cierra el disco Veníamos de un disco En vivo En donde celebrábamos Los 20 años De la banda Que se filmó En un local En Palermo En Group Ahí hicimos un CD Más un DVD Que tenía cuatro años Ya Esto fue en el 2016 Entonces Ya teníamos la necesidad De entrar a un estudio Y hacer Hacer cosas nuevas ¿No? Si bien veníamos Tocando muchos temas nuevos Y ensayando un montón No había un concepto Y no estaba cerrada La idea Entonces A medida que pasó Pasaron esos dos Tres años Iba tomando forma Y íbamos llevando Nuestras maquetas Ahí los músicos A los ensayos Aportando todos Su musicalidad Y sus ganas De hacer algo nuevo Y salieron Estos once canciones Son once temas Que Que ya te digo Nos reflejan El momento actual Muy bien Excelente Ustedes ya llevan Veinticuatro años De carrera Parece increíble Decirlo ¿No? Somos chicos todavía Veinticuatro años De carrera Ocho discos grabados Dos DVD Realmente Una historia Enorme Hermosa Tenemos más noches Que la luna Digo Claro No sé si tanto Pero bueno Muchas Muchas noches Y yo me pregunto ¿Qué lugar para vos Ocupa Rhythm En lo que es El Rey Argentino En particular? Y es difícil Verlo quizás Desde afuera Si somos una pieza Fundamental En lo que fue La segunda ola ¿No? Del reggae en español Porque la primera Venía de los fines De los 80 Año 88 87 88 Con Bueno Con Pericos Con La Zimbabue Con todos Rosal Obelisco Banda De esa época Fines de los 80 Yo ya Iba a recitales Y podía ver Ese tipo de bandas Que bueno Yo era seguidor de sumo En realidad Todo el 86 Y todo el 87 Fui seguidor Si bien iba a haber Muchas bandas Porque No me gustaba ir a bailar A mí Entonces mis amigos Me llevaban Mis amigos más grandes Me llevaban A los recitales Le pedían permiso A mis viejos Para que me dejen salir En una época Salíamos de la democracia Entrábamos Empezaba la democracia Quiero decir Y este Todavía había época De razias Y de Uno siendo menor No podía estar En algunos lugares Entonces Los recitales Eran algo como Uff Algo Donde se vibraba Una Una onda Muy loca Y en los 80 Imaginate Bueno Este Vi todo tipo de bandas Hasta que vi a sumo Me partió la cabeza Se me hace que Lo que escuché O de sumo Que conocemos todos Es como precursor De lo que después Fue el reggae En Argentina ¿No? Hay algo que ellos Ya hacían Que después se plasmó Directamente en bandas Que se dedicaban Al reggae Específicamente Bueno El primer tema Que hace Luca Cuando viene a la Argentina Es Rectest Y él arranca el tema Diciendo Some call it Happy Valley Rock Happy Valley Era el lugar donde él Vino a la Argentina En Córdoba Y su primer tema Fue un reggae Así que Tocado al estilo De sumo ¿Verdad? Pero fue un reggae No deja de ser un reggae Alguien que vivió En los 70's En Londres O en Europa mismo Ha curtido mucho Reggae del bueno Así que Cuando vino a mostrarlo acá Bueno Cuando Luca fallece Quedamos los que íbamos A ver a sumo Como diciendo A ver Qué bandas vamos a ver Había un montón De bandas Obviamente Un underground Muy grande Pero quedamos Un poco desprotegidos De la potencia Que tenía sumo en vivo Y la idea era Buscar algo que te guste Y a mí A mí me pegó Por el lado del reggae Me pegó por bandas Ya te digo Con En los mismos recitales De sumo Se musicalizaban Las previas de sumo Con reggae Que yo decía Esto que es Está buenísimo No sabía lo que era No existía el Shazam En el En el 86 Entonces Había que averiguar ¿Qué está sonando? Suena Yellowman ¿Quién es Yellowman? Bueno Hay que ir a una disquería La disquería Tiene que pedir un catálogo A la discográfica Y traer el disco El vinilo Que valía fortuna Bueno Toda una historia Para tener Unos discos de reggae Que acá no llegaban Que acá En la época militar No se escuchaba música en inglés Entonces Salvo los Beatles Después el resto Acá de Police Se escuchó en 1988 O sea Y ya venían sacando discos Del 78 Entonces bueno Llegamos quizás Un poco tarde A mucha música Que había dando vueltas En otros lugares Y el reggae Tiene esa Cadencia Que cuando lo escuchás Por primera vez Decís Esto está buenísimo Quiero saber De qué hablan Cuando te enterás De lo que hablan Te das cuenta Que es música Y mensaje a la vez Y decís Me completa en todo Y cualquier letra Que traduzcas de Marley Siempre digo Que es universal Y que se aplica A cualquier parte Del mundo Donde vivas Entonces Llegó Llegó y se quedó Y los que hacemos Reggae en español Tratamos de mantener Viva ese fuego Me encanta Me encanta Todo esto que te contaste Me imagino Y aparte En parte lo viví Ese universo Donde no estaba internet Que uno se mete Y va buscando Va bajando música Está YouTube En ese momento Había que hacer Una ingeniería Para poder llegar A escuchar un material Y bueno Si tenés inquietud Lo conseguís El material ¿No? Sí Y lo humano Después vino Argentina En los 90 Yo lo fui a ver Al festival Sunsplash Y bueno Todo eso fue llegando Pero claro Tenías que tener Una inquietud De buscarlo Porque era Muy muy difícil Sí, sí Y aparte Te das cuenta Que hubo un montón De bandas Que pudieron Mamar de esa música Y pudieron mostrarla Acá en español Hubo una segunda ola De reggae En Argentina Ya promediando Los 90 Donde ya están Los cafres Bandas como Nosotros Rhythm Resistencia Suburbana Mensajeros Y un montón Dancing Mood Bandas que Que siguen Hoy en día Tocando Y que Y que siguen Mostrando su música En todos lados Es verdad El reggae Tiene la permanencia De las bandas La mayoría Tienen Más de 20 años Tienen una trayectoria Muy extensa Han permanecido Han sabido permanecer Con los cambios Como pasa siempre ¿No? Ganamos por insistencia Claro Claro Bueno Peti Me gustaría escuchar Otro tema Que cantes Que toques otro tema También para los televidentes Del canal de la ciudad De la historia de Rhythm El que vos elijas Cualquiera Ok Vamos con otro De este disco Del mundo mejor Se llama Es real Es real A ver como sale Muéstrame tu rumbo Y nuestro será el mundo Para andar y andar Cruza el mar profundo Seguiré tus pasos En todo lugar Y al despertar Será mejor Cada día juntos Una bendición Querer volar E imaginar Que todavía Hay mucho más allá Porque este amor Es real Vino en un tiempo ideal Porque este amor Es real Y nos hace tanto bien Oh yeah Y deja ya que nos libera Que una nueva brisa Cure todo mal Llena tus pulmones De esta libertad Una vez más Y al despertar Y al despertar Será mejor Cada día juntos Una bendición Querer volar E imaginar Que todavía Hay mucho más allá Porque este amor Es real Es real Y nos hace tanto bien Es que este amor Es real Vino en un tiempo ideal Porque este amor Es real Y nos hace tanto bien Muy bien Muy bien Lindísimo La verdad Te tengo que agradecer No solo por estas canciones Por sentirme una privilegiada Junto con los televidentes Del Canal de la Ciudad Por poder escuchar Algo de este disco Que están presentando Gracias a ustedes Y también Quiero aprovechar Este momento Para saludar A toda la gente Que en este momento Está en su casa Los trabajadores gastronómicos La gente que tiene un local La gente que trabaja En turismo Que está Bueno Desde los dueños Hasta los mismos trabajadores Tratando de Sostener un alquiler Mientras no hay ingresos Ver cómo pagan los sueldos La gente que Bueno Que no puede trabajar O hace lo que puede Que entendemos Que es porque hay que cuidarse Pero a todos ellos Les mandamos Un abrazo Y quisiera Dedicar una canción más A ellos Una canción tuya Dale Y bueno Seguimos charlando Total Todavía tenemos un rato Totalmente Para todos ellos Entonces Vamos a hacer un esquia Del último disco No Del anterior Del disco Deja que fluya Que se llama La respuesta Para ver cómo sale No tires por la borda aún Estos momentos Estos momentos que tenemos Buscar explicación Es que no lo ves No te das cuenta Que a tus preguntas El amor es la respuesta Oye ¿Qué quieres junto a mí? Será mejor así Será mejor así Podré escribir la historia Con un final feliz Si está todo bien No cierres más las puertas Porque a tus preguntas El amor es la respuesta Porque a tus preguntas El amor es la respuesta Todo el mundo Porque a tus preguntas El amor es la respuesta Así es El amor es la respuesta Lo decís tú En un solo verso Es la frase del tema Es la frase Y es la frase Que tenemos que incorporar En el cerebro Para todo Para todo lo que hacemos Es lo más lindo Es lo mejor Bueno Te cuento Peti Que este programa Además de emitirse Por el canal de la ciudad Ahora en este momento A partir de mañana Ya está también En la plataforma Cultura en Casa Es una actividad Que realiza Virtual Que realiza El Ministerio De Cultura De la ciudad Nosotros Somos parte Del ministerio Y está la gente Del ministro Enrique Boadro Armando todo Para que pueda Seguir emitiendo Se repite también En el canal Varias veces En la semana Y también está en Youtube Así que bueno Quedamos por todos lados Circulando Tu música Tus canciones Tus palabras Así que Bueno Bienvenidos a Casa Y gracias Me pregunto también Si en este momento Justo que hablamos De estar en casa ¿Cómo te agarró Este tema De la cuarentena? Porque a todos Los que trabajan En la música O trabajamos En la creación Es como que Nos pega distinto Vos te pusiste Más productivo Hiciste canciones Grabaste cosas Preferiste descansar Hiciste una reflexión ¿Qué te pasó? Todo eso junto Todo eso junto Pero sí Se extrañan Los lugares De los shows en vivo Se extrañan Estar con Con tus músicos Con tu gente Con los ensayos Extrañamos ensayar Estamos viendo Que se aprueben Esos protocolos En la ciudad Para poder volver A ensayar Aunque no toquemos En vivo Y los próximos En vivo Sean por streaming Pero no nos queda Otra que A los que A los que nos gusta La música Y nos gusta Nuestra profesión Tratar de Juntarnos Y volver a Encaminar Lo que veníamos Haciendo Es muy difícil Hay que adaptarse A los tiempos A esta nueva vida Que nos deja El COVID Y esperar que se aprueben Esos protocolos Que son importantes Para que todos Nos mantengamos También cuidados Y que Podamos seguir Haciendo nuestra Nuestra música Y mostrarla Aunque sea por streaming En un comienzo No importa Pero Nosotros Por lo pronto Hicimos en nuestro canal De YouTube Que es Rhythm Reggae Todo junto Rhythm Reggae Tenemos ahí Tres o cuatro canciones Que estuvimos haciendo Desde casa Y que nuestro saxofonista Gabriel Estuvo compaginando El audio El video Y nosotros Nos filmamos Con los celulares Y hicimos Algunas canciones Desde casa Pero por las ganas Que tenemos De vernos Y de juntarnos Y de hacer música Más que Más que otra cosa Pero si extrañamos Un montón Los lugares Y Los lugares Donde tocamos Nuestro circuito De De Pubs Y de bares Y de lugares Para tocar Que Que los extrañamos Realmente Pero bueno A bancarla Más vale Más vale Que se extraña Y ahora que tenés Ese No sé si es Llamarlo Tiempo libre Pero ese espacio En el que uno Por ahí va a la sala De ensayo O iba al bar Y vos estás en tu casa Más allá de que estás Haciendo muchas cosas Con la música ¿Qué haces En un tiempo Que tenés libre En tu casa Que no Que no Que no estás haciendo algo Para la música ¿Qué te gusta hacer? A veces hay que hacer cosas Que no nos gustan En la casa Pero me refiero Por ahí a lo que A lo que se llama Sí Es difícil La pregunta que me haces Porque estoy todo el tiempo Con la música Es algo que Me levanto Y estoy escuchando música Me acuesto Escucho música Descubro y redescubro Artistas que me gustan Y investigo Y sigo Soy medio melómano Como te dije Me gusta mucho Este Descubrir artistas O O Quizás Este No soy coleccionista Porque solamente Tengo lo que me gusta Escuchar Pero Soy melómano En el sentido De que me gusta Investigar Qué bajista Tocó en tal disco Y estoy mucho con eso Y por ahí Si tengo cosas que hacer En la casa Siempre está sonando De fondo la música Igual O sea Es algo que no No puedo separar Digamos Es algo que Es el tatuaje Yo no tengo tatuajes Pero ese es el tatuaje Que me sigue a todos lados Y Está buenísimo Lo que me estás contando Y este Yo qué sé Pero Y a veces voy al Chino a comprar Y voy con el celular Y voy cantando melodías En el celular Para después Pasarlas Acá en el estudio Y hacer cosas Y este Nada Eso Y este Trato de De llevar el día De Mucha gente Le pegó muy mal Esto de la pandemia Hay gente que se está Deprimiendo Hay gente que la está Pasando mal De verdad Entonces Este El grado de positivismo Lo tenés que tener siempre Y lo tenés que alimentar Todo el tiempo Y la música ayuda un montón Parece que no Pero la música es vida Dice una canción Mirá Esto es justo lo que quiero Y no lo voy a perder Moviliza al mundo entero Te va a hacer mover también Esto es todo lo que tengo Y lo que quiero tener Suena desde que amanezco Y hasta el anochecer Music is life Hey Music is life Olor La música es vida Te emociona y te anima La música es vida Con mensaje una salida La música es vida Cura todas tus heridas La música es vida Te da más de lo que pidas No malgasto más el tiempo Pensando en el ayer Adelante está el momento Que me va a fortalecer Hay parlantes y hay intento De conectarse esta vez Con la música lo nuestro Podrá mejorar también La música es vida Te emociona y te anima La música es vida Con mensaje una salida La música es vida Cura todas tus heridas La música es vida Te da más de lo que pidas El dolor no es vida El temor no es vida La presión no es vida La música es vida La ignorancia no es vida La violencia no es vida La injusticia no es vida La música es vida ¡Pin! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La música es vida, con mensaje una salida La música es vida, cura todas tus heridas La música es vida, te da más de lo que pidas Me faltan los vientos atrás haciéndome ¡Fa, fa, fa! ¡Una fies, qué bueno! Me lo imaginé ahí en el escenario Todos ustedes haciendo este tema Realmente muy bueno, muy lindo lo que me contabas Y cómo cerraste esta reflexión Siempre llegamos a la misma conclusión con los músicos Con los que vengo charlando en estas entrevistas Que es que la música termina siendo algo esencial Es una actividad esencial para hacernos bien A la salud, crea comunidad Un montón de cosas del sentir humano Que las necesitamos muchísimo ¿No es cierto? Sí, total, total, total Y el reggae también es importante Porque es una música muy espiritual Y te llena en distintos aspectos Así que con la música para adelante, como siempre Como siempre Esto que decís del reggae me parece importante Es importante porque quiero que me cuentes Para vos, ¿cuáles son los valores más importantes que transmite el reggae? Más allá de lo musical, hay un mensaje, ya lo hablamos hace un rato Pero cuáles son esos valores, los más importantes que tenemos que escuchar ¿No? Para que nos haga bien el alma Es importante el mensaje dentro Dicen que el reggae llega Que la música La música reggae tiene música y mensaje ¿No? Los rastas dicen Music is in the message Message is in the music Dicen que la música está en el mensaje El mensaje está en la música Y que llega a las dos partes del cerebro A la parte izquierda que es la parte de la artística Y a la parte derecha que es la del razonamiento Por la letra, ¿no? Entonces abarca como todo Primero te llega al ritmo Y después cuando escuchás lo que dices Ah, ok, está hablando de algo muy copado Está dando una buena Un buen mensaje, es positivo No es agresivo para nada O sea, cualquier letra que vos traduzcas de Bob Marley Vas a dar cuenta que Que tiene un mensaje Que se puede utilizar en cualquier momento Y que es un mensaje bueno y copado Aparte está la cultura rasta Que está detrás de la gente que hace reggae Que tiene mucho que ver con ser buena persona Con dar amor Hablar de paz, de unidad Que son valores muy importantes En la vida de cualquier ser humano No solamente de los rastas Sino en todo el mundo Muy importante El amor, la dignidad, el respeto ¿No? Todo esto que... Total Totalmente Entonces uno cuando Cuando quiere hacer música reggae Tiene que pensar Que no puedo decir cualquier cosa Sobre una base de reggae Y al menos uno que lo quiere Intenta hacer con un cierto grado De profesionalismo Y con un cierto grado de respeto Hacia una música Que es un folclore de una isla caribeña O sea, que no tiene mucho que ver Con Argentina Que estamos en el cono sur Pero si se puede hacerlo respetando esas bases Entonces es la idea esa Y tratamos Lo logran Realmente lo logran 24 años de trayectoria Tratando de respetar estos principios Y hacer música Para nosotros Para una cultura Completamente diferente A esa De donde viene El reggae Y realmente Bueno Rhythm y todas las bandas de reggae Que tenemos en la Argentina Han logrado mucho En ese sentido ¿Cómo lo vivís esto? Sí Nos sentimos parte De ese gran crecimiento Que hubo en la música Vayamos de la base Que el rock argentino Es En toda Latinoamérica Es este Como Van Aroglia O sea Tiene mucho valor ¿No? Entonces El reggae no dejó De tener valor Y de hecho Las bandas argentinas Son las que llevan Como digamos La punta de lanza Del reggae en español En toda Latinoamérica Hay bandas muy buenas En Costa Rica Hay bandas muy buenas En Puerto Rico Hay bandas muy buenas En México En Chile Este En todos lados En realidad En Brasil mismo Pero Como que Hay muchas bandas argentinas De reggae Dando vueltas Muchas Entonces Eso también Hizo que Que ganemos un lugar Dentro del rock nacional Y que bueno Lo de los premios Gardel Que haya una categoría Para las bandas de reggae Todo Todo es la verdad Una Una gran bendición Después de tantos años De pelearla Y de ser Parte del underground Este Y ahora poder Este Darnos cuenta De que muchos productores Dijeron Ah Ojo con el reggae Que está andando bien Y ahí Avanzamos un poco Uno de los que De los que miró bien Ahí A lo que estaba pasando Con el reggae Es Plaza Independencia Música Quienes le agradecemos Ahí Y este Sí Unos grosos Esta conexión Con usted Poder Poder Este Charlar Poder Conocerlos más Que 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 también El público Que por ahí Escucha todas las músicas También pueda conocer Esta Algunos Algunos Ya conocemos Con este Nombre A la banda Bien Rhythm Es En realidad Es ritmo En inglés Rhythm Como se dice Rhythm En inglés Lo que pasa Que los jamaiquinos Lo escriben De esa manera R I D D Y M Y ellos Le llaman Rhythm A la vía Donde va el tren O sea La vía es El bajo Y la batería El bajo Y la batería En el reggae Es como la vía Donde después Se suman Todos los demás Instrumentos Los teclados La guitarra Las voces Los vientos Entonces Como que el bajo Y la batería Es muy importante Y el rhythm Para ellos Es eso Es como la base Rítmica Del reggae Que En los En los 80 No era una palabra Muy conocida Hoy en día Dice Todo el mundo Dice Rhythm Y hablan Precisamente De los temas Instrumentales Del reggae Que pasa Los singles En Jamaica Se grababan De un lado La parte cantada Y del lado B Del single De 7 pulgadas Los chiquitos Del lado B Se grababa El instrumental Para que los DJs Cantantes Se vayan Y hagan su versión Propia De ese disco De ese rhythm Entonces Entonces claro Quedó La palabra Rhythm Como algo Que es El reggae Instrumental Digamos Y la base Como te decía De la música Reggae Entonces Está buenísimo Porque cuando Pusimos el nombre Dijimos Esto es algo Que identifica 100% Con el reggae O sea Que el que lee esto Va a pensar Que hacemos reggae Y así fue Y así fue Desde el nombre Ya como que Sabíamos que íbamos A hacer reggae Y ahí quedó Indudable Bueno Peti Estamos llegando Al final De este programa Y me gustaría Hacer un brindis Con vos Como corresponde Yo combino Yo combino Y me gustaría brindar Por Los trabajadores De la salud En principio Que tanto Nos están protegiendo Y que tantos Están jugando Para que esto Tenga un Desenlace No tan Severo Y Para toda la gente Que Esta cuarentena Le vino Como una época Difícil Para que salgan Adelante muy pronto Por ello os brindo Muy bien Yo también voy a brindar Por ellos Ahí en el hospital Moyano El hospital Algerich Varios Compañeros nuestros Que nos están Viendo Por la salud De todos nosotros De toda la Argentina Y en el mundo Y bueno Si te parece Nos despedimos Con un video Hermoso De ustedes Ahí que Se llama Africa Land Y bueno Te lo cuento yo Está grabado En Etiopía Está grabado Por completo En Etiopía Un video de reggae Argentino Hermoso Exacto Bueno Gracias Te saludo Te agradezco Muchísimo Saludo Mariana Gracias por todo Y bueno Un abrazo grande Para todos los que hacen Música Desde casa Así que Para todos ustedes Gracias Y que se cumplan Todos tus proyectos Igualmente Darina Africa Land I said Darina Africa Darina Africa Land Over in Africa Yes Darina Africa Arna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.